¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? Bayun ayunen, bayun ayunen Obtas y reputin rica indra Wigada y curva Posta Ibar, Safer Posta Ibar, Safer Ayo, Safer, Posta Ibar, Safer A ver, a ver, a ver Usted va a saber algo así Saberlo Usted va a ayudar A ver, a ver Urrún, sin tren, sin tener bien Usted va a ayudar Tú amén, sin tener bien Us amén, sin tener bien Usted va a ayudar Usted va a ayudar Usted va a ayudar ¿Usted va a ayudar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!